Yo te digo, no te sacamos, dije, ah, no necesitas cojadir, me pongo mi esponjilla. Ah, ya, qué profesional, dije. Ah, ya, qué profesional, dije. No, no necesitas cojadir, me pongo mi esponjilla. No, no necesitas cojadir, me pongo mi esponjilla. Ah, ya, qué profesional, dije, ah, no necesitas cojadir, me pongo mi esponjilla. Ah, ya, qué profesional, dije, ah, no necesitas cojadir, me pongo mi esponjilla. Ah, ya, qué profesional, dije, ah, no necesitas cojadir, me pongo mi esponjilla. Ah, ya, qué profesional, dije, ah, no necesitas cojadir, me pongo mi esponjilla. Ah, ya, qué profesional, dije, ah, no necesitas cojadir, me pongo mi esponjilla. Ah, ya, qué profesional, dije, ah, no necesitas cojadir, me pongo mi esponjilla. Ah, ya, qué profesional, dije, ah, no necesitas cojadir, me pongo mi esponjilla. En el traio. En el traio. En el traio. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!